Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi guitarra voy cantando Mi burrito va trotando Con mi guitarra voy cantando Y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Tuki, 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 tuki Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allá vive el rey Herodes, allá viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo tocan bien En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo tocan bien Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo tocan bien Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo tocan bien Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito ¿Qué mañana es fiesta, ya lo tocan bien? Arre borriptil timen Y listo todos 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 para hacer Arre borriquito, arre borriquito Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó